Indudablemente no es la manera que pensamos que debe manejarse una sociedad ordenada, una sociedad que cree en los valores de la democracia. Ya tenemos demasiados conflictos en todo orden y a todo nivel, como para seguir sumándolos. Pensamos que la manera de generar unas discusiones en paz, en orden, con fundamentos, la violencia no conduce a nada. Creo que tenemos ya demasiadas experiencias en el país con violencias anteriores que han causado mucho daño. Quizás a veces los daños personales, espirituales que provoca esto son muy superiores a cualquier daño material. Creo que realmente la manera de disentir los modos deben ser una parte prioritaria como para poder conservar la paz y transmitir la paz a una sociedad que necesita vivir en paz también, que necesita estar tranquila, con la tranquilidad del disenso, con la fuerza de los fundamentos que cada uno tenga, que cada una de las partes, por sí o por no. Pero creo que expresadas con educación y expresadas de la manera correspondiente y con argumentos sólidos va a ser lo que nos va a poder tranquilizar. Decir lo que debemos decir de las mejores maneras, de los mejores modos, sin temores, pero tampoco sin violencia y sin llegar a romper lo que es de todos, como ha sucedido. Porque esas reparaciones que se van a tener que hacer, esa reconstitución de los espacios, lo vamos a tener que pagar entre todos e indudablemente sale de nuestros impuestos. O sea, nadie por más enojado que esté daña su propia casa, sus propiedades, su auto. Entonces yo creo que es una cuestión de moderar, de manejar nuestra inteligencia espiritual.